Hola buenas, hoy tenemos con nosotros de Kebor el Cloud 50W Kit con 50W como lo dice su propio nombre y 1300 mAh viene incluido aquí un tanque atomizador y un pequeño mod para darle al vapeo así que vamos a verle y vemos como funciona bueno pues aquí tenemos de cerca el Kebor de 50W como he dicho 1300 mAh por aquí viene estilo cajetilla de tabaco y aquí pues viene lo que viene dentro pero vamos que mejor lo vemos directamente tenemos el color negro aunque también le hay en blanco así que vamos a abrirlo que esto sale por aquí y vemos que nos han metido pues un liquidín aquí que tiene que ser de 0 nicotina 10 mililitros 0 miligramos de nicotina porque no se puede enviar con esto pues tabaco vamos nicotina 70% VG 30% PG vale pues un liquidín que nos han metido de regalo aquí tenemos el mod que ahora le vamos a ver más de cerca tenemos aquí el tanque que nos han metido así un mini tanque muy pequeñito que también le vamos a ver ahora cloud top tank que le vamos a ver ahora en un momentín también vamos a ir sacando primero todas las cosas retiro esto saco esto de aquí tenemos pues ya muchas cositas tenemos el cargador usb micro usb para cargar el mod que esto se cargaría pues por aquí aquí tengo la clavija para meterlo y esto a un enchufe usb o un cargador de móvil y ya estaría cargando vuelvo a dejar el mod aquí tenemos una resistencia de repuesto aquí metida que ahora no pasa nada porque vamos a ver la que viene aquí incluida imagino tenemos un drip de repuesto de repuesto o el que hay que poner ahí porque si tenemos 21 metálico y uno más grande en negro vamos a sacar los dos y les vemos a ver por dónde quiere salir este por aquí esto ya los dos drips pues para gusto de cada uno pues el que quiera saco los dos aquí pues aquí tenemos los dos drips que vienen uno bastante más alto que otro sería desde ahí y de ancho pues más ancho el negro aunque en un principio empiecen igual pero es más ancho el negro vamos por el exterior porque por dentro el negro pues ha comido toda esta zona interior del metálico así que tenemos estos dos drips yo creo que voy a tirar con el grande para que tenga mayor entrada esto se colocaría aquí y así pues ya estaría el drip puesto vemos también con el metálico pues como queda aquí el drip metálico para adentro ahí está el drip metálico así muy pequeñito muy tapón ct el perfecto voy a dejar en negro este y continuamos aquí vemos que trae unas juntas de repuesto por si hay que cambiárselas y tenemos aquí pues un tapón esto es una abrazadera para poner aquí y por si queremos poner un capuchón en el drip vale yo esto yo nunca lo he usado tenemos aquí un manual de instrucciones del que bor aquí está como se rellena y todo esto y a ver si está en español no inglés y alemán vale pero ningún problema que esto es muy fácil de usar y por último tenemos aquí pues vemos aquí preguntitas y todo esto por si te falla algo pues la posible solución así que nada más por aquí todo esto lo apartó y vamos a centrarnos pues ya en el mod y en el tanque fuera el líquido que ha vuelto vamos a empezar por el tanque primero aquí le tengo se recargará por la parte de arriba ya que veo que por la parte de abajo pues no tiene nada aquí la entrada de aire que se regula como veis dos entradas de aire o tres tres entradas de aire tiene una dos tres entradas de aire regulables así así que el aire va a entrar va a bajar para abajo y sale ya pues por la chimenea para cambiar la resistencia pues ahora lo vemos porque esto tiene que ser girando o tirando vale como decía para cambiar la resistencia pues esto se aprieta hacia abajo y si os dais cuenta pues la resistencia ya gira si lo aprieto y lo doy un poquito hacia arriba pues es cuando modificó la regulación del aire veis ahí aparece la regulación del aire pero si lo aprieto hacia abajo aquí fijaros aquí en la resistencia lo aprieto y coge un punto y empieza a girar la resistencia y entonces ya saldría todo para rellenar también sería así apretando esto se gira y ya sale la resistencia y el tanque y aquí pues nos indica la carga máxima del tanque por claro rellenar esto pues nos hace vacío para vamos hace vacío lo rellena y sube el volumen de el líquido sube para arriba para cambiar la resistencia pues únicamente girarlo aquí se aprieta un poquito hacia arriba y empieza a girar la resistencia y ya tendríamos para cambiar la resistencia que aquí está vale así que lo que vamos a hacer ahora es mojarla un poquito los algodones y llenamos el tanque y vemos el mod ahora un poquillo la pierdo la resistencia la voy a echar ya un poquillo de líquido así que como es la primera vez pues que se moje aquí el algodoncito esto que gire y que se moje el otro también así los dos y también relleno el tanque le pongo aquí y lo lleno esto es llenar 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 sin llegar a la línea sin pasarnos del máximo vale aquí está el tanque le meto la resistencia la aprieto y así pues que se quede en papá no sé en lo que vemos el mod ya estaría ahí así la resistencia abierta le pongo el drift y el tanque ya estaría en unos minutos pues listo para funcionar vale así que vamos a ir viendo el mod que le tenemos aquí aquí está el modo una entrada uno aquí donde se puso los botones pues es como de plástico así está y tiene lucecitas aquí la pantalla tres clics para encender un dos tres y se entienden todas esas lucecitas 25 vatios vamos a darle aquí chicha para que suba y nos sube hasta los 50 vatios y para bajar para abajo pues 6 de mínimo vale aquí le tenemos por este lado nada por este aquí una decoración pues como para agarrarle y que no se vaya por la parte inferior tenemos el puerto de carga hemos visto antes micro usb pone y todo y por otro lado pues nada pues nos viene a decir un poquito cómo se llama que volclar o 50 vatios kit 1300 miliamperios que lo hemos dicho antes nos ponen aquí por los seguidos de china la europea más de 18 años y ya estaría 3 encender y nos pide el atomizador ya directamente vale así que se le voy a colocar ya estaría nos dice que tiene pues 0 80 de ohmios que tiene la resistencia así que lo que vamos a hacer ahora pues es probarlo porque no nos queda otra cosa vale así que este es el mod en definitiva así que vamos a continuar y vemos lo que hace bueno pues ya tengo aquí al pequeñín aquí le tengo ya le he puesto a 34,5 vatios así que vamos a ver lo que hace bueno de producción de vapor se le ve bien así mola lo pequeñín que es verdad no hay ninguna no sale nada por aquí ni tiene una rajita encaja a la perfección de sabor está bien también y está chulo muy pequeño como digo mola mucho que sea tan pequeñín y las nubes que realmente que hacen pues magníficas vale así que como kit pequeñín pues está muy bien me ha gustado de sabor también bien así que nada más este es el el cloud 50 vatios kit de ikebor con su tanque aquí pone cloud top tank vale así que nada más un saludo y nos vemos en otra review hasta luego ah 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 ¡Gracias!